Mi vida Ay Dios mío Es más rica comunidad Va a ir los invitados hermanos Los invitados, ¿dónde están? Calurosos aplausos a la comunidad cumpleañera por Sus 50 años Se viste de gala que echar a Musab Jesús hermano Martín Se viste de gala que echar a la comunidad 50 años Y en esta oportunidad Que acatijó un momento La bendita, poderosa palabra de Dios Y de reverencia a la palabra de Dios Nos ponemos de pie Damos lectura Que acaricó en el Evangelio de San Juan Capítulo 1, versículo 35 ¿Quién vive? ¿Quién vive? San Juan 1, versículo 35 Que acatijó la palabra de Dios Cuando Aclamación antes del Evangelio Aleluya Aleluya Aclamación antes del Evangelio Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Las letras Al día siguiente Juan estaba allí Otra vez Con dos de sus Seguidores Cuando vio pasar A Jesús Juan dijo Juan dijo Miren Ese es el Cordero de Dios Los dos seguidores de Juan Lo oyeron decir esto Y siguieron A Jesús Hermanos y hermanas Esta es Palabra Del Señor Y yo le alac El catajo Momento La palabra De Dios Le catema Comigen esta noche Actitudes De un Disípulo ¿Quién es el discípulo? Que levante la mano Los discípulos Ahí no están convencidos Que levanten la mano Los discípulos Que démosle fuertes Aplausos a nuestro Maestro de los maestros Que es Jesucristo En el evangelio De San Juan Es capaz leer Hermanos Que acaricó Los tres actitudes De un verdadero Disípulo Ahora bien ¿Quién es el discípulo? ¿O qué es? Comín Un discípulo Es lo que podríamos llamar Un seguidor ¿De quién? De Cristo Primera pregunta Que levante la mano Los que están buscando A Jesucristo No son discípulos No son discípulos ¿Qué dijo el concepto Sobre el discípulo? ¿Es aquel que busca A Jesucristo O es aquel que ya sigue A Jesucristo Aló Voy a repetir ¿Qué es un discípulo? ¿O quién es? Un discípulo Es el que podríamos llamar Un seguidor De Cristo Pregunto nuevamente Que levanten la mano Los que están buscando A Jesucristo No son discípulos Los que levantaron La mano Y dicen que están buscando A Jesucristo Que lo encuentren ya Porque el verdadero Disípulo Es aquel Que ya sigue Las huellas Del maestro Que se llama Cristo Jesús Pregunto de nuevo Aclaremos esto hermano Que levanten la mano Los que ya siguen A Cristo Jesús Esos son los verdaderos Disípulos hermano Aplausos al Rey de Reyes Aplausos al Rey de Reyes Disípulo El discípulo El discípulo ya lo encontró El discípulo ya lo encontró Que se quede claro hermano En el evangelio de San Juan Seguidores de Juan Disípulos de Cristo Jesús Cuando Juan Vio venir a Jesucristo Miren Ahí viene el Cordero de Dios Primera actitud Primera actitud De un discípulo Que su mirada Tiene que estar puesto Solamente En Cristo Jesús Primera actitud Hoy en día hermanos Hacia Cristo Jesús ¿Eres un discípulo? No hermano Rishwan Cuando Cuando Jesús Miren Ese es el Cordero de Dios Nuestra primera actitud De ser discípulo Es mirar Solamente A Cristo Jesús Los verdaderos Los verdaderos discípulos El fruto de poner la mirada Hacia Cristo Jesús Nuestra primera actitud Es poner Nuestra mirada En Cristo Jesús Y Chatampe Esta historia De Pedro Hermano En el Evangelio De San Mateo Capítulo 14 Versículo 28 Cuando Rijesos Quechá hermanos Shohon Aparecer Apóstoles Sobre el lago ¿Se recuerdan De esta? Evacupí Entonces Pedro Le respondió Señor Si eres tú Ordena Que yo vaya Hasta ti Sobre el lago Cuando No pudo llegar Pedro En los brazos De Jesús Caminando Sobre el agua O no pudo llegar Que dice el Evangelio Llegó Pedro En los brazos De Jesús Cuando Caminó Sobre el agua Falló ¿Por qué ¿Por qué falló Pedro? Porque Perdió Su mirada Hacia Cristo Jesús Porque Porque Pierdes La mirada Hacia Cristo Jesús Camin Hermanos Perdemos En nuestro Disipulado Por perder Nuestra mirada Pero Puesto Su mirada Hacia A Jesucristo Pero De repente Que Ponga Una oportunidad Que Pedro Y Falló El buen Disípulo Es aquel Que pone Su mirada En Cristo ¿Y cuál Es el fruto De poner Nuestra mirada En Cristo Jesús Lo dice San Pablo A los Hebreos Capítulo 12 Versículo 2 San Pablo Comigo Fijemos Nuestra mirada En Jesús Pues De Él Procede Nuestra Fe Palabra De Dios ¿De dónde Viene Tu fe De dónde Viene Tu fe Tu fe La Viene Por poner Tu mirada Hacia Jesucristo En esta noche Cuántos Vinieron Con fe En esta noche Este es el fruto De poner La mirada Solo en Cristo Jesús Porque de nuestra Mirada En Cristo Jesús Procede Tu fe Procede Nuestra fe 50 50 Años Hermano No han sido Fáciles Pero han sido Posibles A través De nuestra Mirada Hacia Cristo Jesús 35 40 50 60 Años A Terenik Es Porque le Akayem Ayaom Solamente En Cristo Jesús Hermano Pero Quien vive Cuál es Nuestra Primera Actitud Como Disípulos Mirar Solamente A Cristo Jesús A ver Digamos Todo Cuál es Nuestro Primer Deber Actitud Como Disípulos Mirar Solamente A Cristo Jesús Nuestro Segundo Deber Y Actitud Como Disípulos Que Hicieron Los Dos Seguidores De Juan Cuando Empezó A Hablar Oyeron A Juan O No Lo Oyeron Oyeron Y es El Segundo Actitud Del Disípulo La Palabra De Dios En Esta Noche Son Disípulos Son Disípulos Hermanos Un Cap Actitud Del Disípulo Es Escuchar Solamente A Cristo Jesús Y Y Escuchar Las Críticas Las Burlas Sino Que Escuchar Solamente A Cristo Jesús Cojo Una Anécdota Hermanos Cojo Compartir Servidores Dice Que Hubo Una Competencia Pero No Una Competencia De Humanos Hubo Una Competencia De Animales Y Cuál Es La Clase De Animales De Los Sapos Esto Es Una Formación De Los Años 80 Hermano Que Lo Acabo De Encontrar Dicen Que Cojo Competencia Pero Dicen Competencia Dice Que Se Han Escoger Diez Sapos Cuando Empezaron A Correr Hermanos Dicen Dicen Dessert Cuando es un predición Cuando es un dirigente Y que nos va a decir Y que nos viva que nos mueve Que nos viva Pero no nos va a decir Y que nos va a decir Y nos viva Y nos va a decir Y nos va a decir Que nos va aar Empezaron a criticar Es el principio de que la gente esta, se an entrevistar. La meta final. La meta final también dijo, no se ha dado a nada, ¿cuál es el problema? Y nos dice que se ha dado el problema. ¿Escuchas a la gente o escuchas solamente A Cristo Jesús Escuchar solamente A Cristo Vendrán críticas Vendrán burlas Pero nuestro Actitud como discípulo Debemos escuchar Solamente a Cristo Jesús cuando Ahí está hermanos 50 años Cuántas críticas Cuántas burlas Mano Felipe Pero de seguro Que has escuchado Solamente a Cristo No las personas Que nos critican Quien vive Por eso Cristo Jesús Cuando Esos son los actitudes De los verdaderos discípulos Cuando Esos son los verdaderos discípulos Pero más La palabra de Dios Discípulo es aquel Que pone su mirada Solamente en Cristo Jesús Discípulo es aquel Que solo oye La voz de Cristo Jesús Quien vive Aplauso al Rey Aplauso al Rey de Reyes Señor de Señores Por eso hermano La palabra de Dios ¿Cuál es su mirada? ¿Cuáles son nuestros actitudes De ser discípulos Verdaderamente discípulos Hermanos Que somos discípulos Y nuestra actitud ¿Cuál es el texto En el Evangelio De San Juan 1 35 Cuando Juan hermano Subes Disípulos Miren Ese es el Cordero De Dios Dicípulos Cuando Tercera actitud De los discípulos Es que Siguieron A Cristo Jesús En esta noche En esta noche En este momento Es a Cristo Jesús Por eso cuando A estas alturas Ya no estamos Buscando a Cristo Sino que ya estamos Siguiendo A Cristo Jesús Hermanos ¿Quién vive? Tercera actitud De un verdadero Disípulo Es seguir Solamente Los pasos De Cristo Jesús Hermano No seguir Otras creencias Otras doctrinas Sino que es Seguir Los pasos De Jesucristo La palabra De Dios El verdadero El verdadero Disípulo Es el Quien sigue Solamente A Cristo Jesús Calla con aplauso Al Espíritu Santo Dador de vida Dador de fuerza Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 21 Pues para esto Los llamó Dios Y a que Cristo Sufrió por ustedes Dándoles Dándoles un ejemplo Para que sigan Sus pasos Palabra De Dios El verdadero Disípulo Estás caminando en la verdad O no estás O no estás Caminando en la verdad En estos momentos Estás siguiendo Los pasos De Cristo Jesús O no lo estás Siguiendo Verdadero Disípulo De Cristo Jesús Es aquel Que sigue Los pasos De Cristo Jesús En los 50 años En los 50 años En los 50 años En los 50 años O todavía no Y cuál es el camino De Cristo Jesús Quien vive Nuestro Nuestros Tres actitudes De ser discípulo Es fundamental En nuestras vidas Mirar Solamente A Cristo Jesús Oír Escuchar Solamente A Cristo Jesús Y seguir Solamente A Cristo Jesús Pero Ojo Un punto Muy importante Cahuasque Anza Entra su Como Cuarto Actitud De un discípulo Es comer Y beber Solamente Con Cristo Jesús Esto es Lo más importante De la actitud De un discípulo En la Santa Eucaristía No todos Y Chantanpe Con Evangelio Red San Mateo 6 24 Nadie Puede Servir A Dos No Más fuerte Nadie Puede Servir A Dos O sea El discípulo Puede Comer En la Mesa De Cristo Y También Puede Comer En la Mesa Del Diablo ¿Qué Dicen Usted Sobre La Actitud Del Verdadero Disípulo Y en Esto Nos Vamos A Centrar Cristo Jesús Pero Lastimosamente Camin Y Disípulos Tajin Que En la Mesa De Cristo Jesús Pero También Tajin Que En La Mesa Del Diablo ¿Quién Vive El Verdadero Disípulo Chatampe Wachalat Naim Tekiminik Es el Documento De la Iglesia Que San Robispo Documento De la Aparecida En Brasil Hermanos Que Nos Habla Sobre Nuestra Comunión Como Verdaderos Disípulos De Cristo Jesús Chatampe Kupig Le Documento De la Aparecida En Su Numeral 154 Jesús Al Inicio De Su Ministerio Elige A 12 Para Vivir En Comunión Con Él Numeral 155 155 Los Disípulos De Jesús Están Llamados A Vivir En Comunión Con El Padre Un Ejemplo Hachalai Weteke Katach Kele Eko Celestial Hachin Ruk Kishu A Wish Espiritualmente Con Cristo Es La Actitud Del Verdadero Disípulo Que Solo Come En La Mesa De Cristo Jesús Y Ya No En La Mesa Del Diablo Escogidos De Cristo Espiritualmente Chan Es Con Cristo Misión Juvenil Es Con Cristo Pero Lastimosamente Hermano Es Con La Palabra Eko Disípulos Supuestamente Disípulos Que Que Nase Que Cristo Jesús También Katachin Que Wak Amin En La Mesa Del Diablo Y Nase Ute Le Pueblo De Dios También Eko Kamin Misterio Miserio Cernak Kizak Kizak Santele Kizak 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 Aló Que no Están Comiendo En La Mesa O Que no Solamente Están Comiendo En La Mesa Del Señor Sino Que También Están Comiendo En La Mesa Del Diablo Quien Vive No Es Un Tema De Ministerio Pero Por Ser Disípulos De Cristo Jesús Por Ser Que Somos Disípulos De Cristo Jesús Kizak 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 Ese es Un Verdadero Disípulo Ayúdenme Hermano Para Que Kizak 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 Lastimosamente Kizak 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 Ministerio Que No Solo Comen Y Beben En La Mesa De Dios De Cristo Jesús Pero También Están Comiendo Y Bebiendo En La Mesa Del Diablo Kizak 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 Esos Son Verdaderos Disípulos Que Dicen Usted Esos Son Verdaderos Disípulos No Todos Estamos Llamados A La Comunión Chahuachalá Cherkazitse Juekana O Verdadero Disípulo Che Uchatuoka En La Mesa De Cristo Jesús Pero Eco Cristianos También Eco Cristianos También Hermano Que Nace Tachin Que Va En La Mesa De Cristo También Tachin Que Va En La Mesa Del Mundo As Cubirle Documento De La Aparecida El Verdadero Disípulo Solo Come Y Bebe En La Mesa De Dios Que Es La Santa Eucaristía Es La Santa Eucaristía Hermano Cuatro Actitudes Fundamental Del Ser Disípulo De Cristo Jesús Poner Nuestra Mirada Solamente En Cristo Escuchar Solamente La Voz De Cristo De Dios Del Espíritu Santo Seguir Solamente A Cristo Ese Es El Verdadero Disípulo El Verdadero Disípulo Solo Come Y Bebe En La Mesa De Jesucristo No No Podrá Servir A Dos Señores A Dos Amos Disípulos A Comun En Nuestro Disípulo Por Eso Es Importante Reflexionar Hermano No S las cosas a la voz de Dios a la voz de Jesucristo a la voz del Espíritu Santo Shqatale predica por la mañana hermano, estuvo buena que todos necesitamos, que este cuerpo necesita de alimento y como no nuestro espíritu necesita ser alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo, ese es el verdadero discípulo que come, que bebe el cuerpo y la sangre de Cristo y que inquiescan no con esta reflexión dice que cojo una lacha hermanos a la gente en el confesionario se ve que el Padre el Padre se le enviaron a la que se va a dar para la iglesia que se va a dar pero Padre se ve que el problema que se va a dar para la iglesia que se va a dar primero cuando no ha creado para la iglesia los miembros La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo